Yo creo que es hora de poner el orden, ¿a qué? Sebastián puso ojo de vaca cagona, jajaja ¿Quieres a Sebastián si quiero como picarse alguna fresa? Hoy les trae una receta que es súper rica, súper refrescante Fresas con crema Una receta súper fácil de hacer y con muy poco ingrediente ¿Quieres ver qué vamos a hacerlo? Pues vamos ya Lo primero que necesitamos son fresas Yo toqué aproximadamente una libra de fresa Que de hecho, cada que están ya a veces ni se consiguen Por lo menos esta es tan bonita Miren qué chulerica Uy, pero miren esta Parece un... Bojándote con la páspora Uy, hebrado los perros, les traigo También necesitamos crema para batir La necesitamos así que esté bien fría Esta marca es muy buena y como ven, esta vida ya con vainilla O sea, ya tiene azúcar añadida También necesitamos sour cream Yo toqué un paquete de 14 onzas Y necesitamos completito Necesitamos leche condensada Pero de la lata solo vamos a utilizar la mitad Porque ya la crema de batir que vamos a utilizar Ya viene con azúcar Si la crema de batir que vamos a utilizar Solo tiene azúcar Pues puede ponerle la lata completa También necesitamos un cuarto de taza de leche vaporada Ahora, si usted quiere que la crema le quede un poquito más aguada Le puede poner media taza o hasta la lata completa Pero a mí me gusta que la crema quede espesa Y por último le vamos a añadir una cucharadita más de vainilla Y para que quede bien chulería Le vamos a poner un poquito de whippers en la capota Si usted no tiene este también puede usar el de la crema pastelera Lo va a tener hasta que monte y lo utiliza Que con eso no hay problema Pero esto que esté por aquí Igual le uso Y por último voy a estar utilizando estos vasos Estos vatos Estos vatos Estos vatos Son vatos Dios mío, se me agredó la lengua Estos vasos Ay, señor Estos vasos son una chulería Son clear y son bien anchitos Miren qué cosa más linda Me gusta que sean clear para las fresas con crema Porque se ven bien lindos Se ven todo lo que hay adentro Y los alimersitamos estos vasitos Ay, señor Y bueno, vamos a empezar Lo primero que necesitamos es lavar nuestra fresa Así que las voy a poner en este bol para lavarla Y ya aquí ya tenemos lavadita Y ahora vamos a empezar a picarla Ay, el día es decirle que no utilice fresas congeladas O que cuando se descongela sueltan demasiado agua Y la crema te va a quedar súper líquida Y es verdad que no queda muy bien Y sacamos la daga Las fresas usted las puede picar del tamaño que usted desee A mí me gusta picarla de esta manera Que queda así como cuatro pedacitos cada lado Ahora, si la fresa es más grande Pueden picarla más pedacitos Y ya tenemos nuestra fresa pica Y también miren qué chulería Ahora reservamos para más ahorita Ahora vamos con la crema En un bol profundo Vamos a inaber Una taza de crema para batería Y tú por lo que menciona ahorita Tiene que estar bien bien fría Miren esta que está casi congelada Y espera que esto no se puede perderle Esto sabe demasiado de rico Bueno, ahí también está Jajaja ¡Saltrometida! Ese chispiquito no va a hacer nada Si tú lo dices Con una batidora vamos a batir esto Pero no hasta que monte completa Simplemente hasta que se ponga un poquito espesa Si usted desea la crema un poquito más espesa Pues la bato un poquito más Si la desea un poquito más riquida Pues la bato un poquito menos Así es Y para mi gusto cuando la crema para batir Ya está en este punto Ahí es que me gusta a mí ¿Ves que está media espesa? Miren qué chulería Permítame la espátula Sebastián Miren, así es que me gusta a mí Porque acuérdate que le vamos a añadir la leche El sour cream Y la pongo un poquito más líquida Ahora le vamos a añadir el sour cream Y eso lo añadimos completito Le vamos a añadir la leche con el sal Y como lo había mencionado Solamente le añadiremos la mitad de la lata Si a usted le gusta bien dulce Le puede subir la lata completa Con eso no hay problema También le añadimos el cuarto taza de leche Chaporada Y por último la cucharadita de vainilla Y ahora solo queda incorporar bien todos estos ingredientes Con la misma ayuda de las patas Lo podemos hacer Si quiere meten en la batidora también Hasta que la tengamos así Miren qué chulería Si usted supiera lo rico Sabe esta crema Ángela a uno de hacerle ¡Guau! ¡Ay señor! Y ahora vamos a llenar los vasitos Yo puse la crema en la manga pastelera Pero esto no es necesario Puede utilizar una cuchara Le ponemos un poquito en el fondo Le ponemos un poquito de fresa Le ponemos más crema Volvemos y le ponemos más fresa Un poquito más de crema Un poco más de fresa Y le ponemos ahora el whipping Miren qué chulería Y por último capoteamos con una truberi Miren qué cosa más rica Y ahora tenemos que sacrificar Ni una probadita ¡Ay señor! De verdad que si no han probado las fresas con crema Tienes que hacerlo Porque es súper rico Y esto lo usan mucho para mesa de postre Para la venta Para el gustito Para lo que ustedes deseen Y bueno hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Se pueden dar en like Compartirse Los voy a agradecer ¡Hasta la próxima! ¡Chao! Me imagino que ese poquito Tampoco da sin agua ¡Ja, ja, ja! Pero que digo La que tiene que estar tú comentando Eso es para que la gente vea